A la negra caridad, mi moño la dejarán, la lengua le cortarán, por su moza. Se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera pa' vacilar. Ay, qué mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo, si uno está en la casa, es malo, si uno está en el cine. ¡Qué chismosa! ¡Negra pelota! ¡Me voy a meter el cajetito! ¡Descarada! A la negra caridad, mi moño la dejarán, la lengua le cortarán, por su moza. Se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera pa' vacilar. Ay, qué mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo. Si uno está en la calle, es malo. Si uno está en el cine, qué chismosa. Por culpa de caridad, tremendo trobo me busqué, con el vecino de al lado, por chismosa. No sé lo que voy a hacer, con esa negra vela, el cajetín le voy a tener que vender, por chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Caridad, te comiste mi viste, en el medio del solar, chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Chismosa tú, o chinchera tú, eres una averiguada, caridad. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, caridad, te comiste mi viste, y no me guardaste la calidad. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, mi socio, por mi madre te lo juro, la voy a tener que abandonar, caridad.